Que estén aquí en la Colonia del Sacramento, la capital del Departamento de Colonia, que bueno, que en el año 1995 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad y desde entonces ha habido un cambio sustancial en lo que es la realidad, sobre todo en lo que es la notoriedad que tiene esta ciudad. Durante dos jornadas aquí en el Hotel Radisson en Colonia del Sacramento, las siete ciudades que integran este consejo abordaron diversos temas relacionados con la gestión de las respectivas ciudades Patrimonio Histórico de la Humanidad. Está Bruselas, está Brujas, Luxemburgo, Viena, Evora, Quebec, Colonia del Sacramento. ¿En qué se va a estar trabajando? La Administración, Organización del Próximo Congreso, fondos, programas de actuación, en fin, todo lo que implica el trabajo de una organización de ciudades tan compleja como esta. La Organización de Ciudades Patrimonio Mundial es una organización internacional de ciudades que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene como objetivo promover la cooperación entre las ciudades miembros para la conservación, protección y valorización del patrimonio cultural y natural. Es la última consejo antes de nuestro Congreso Mundial, que será en España el próximo septiembre. Entonces tenemos importantes decisiones a tomar. ¿Por ejemplo? La orientación, el tema del Congreso, que será la habitabilidad, y preparamos la diferente parte del proceso para organizar el simposio. ¿Cuáles son los desafíos comunes que tienen este tipo de ciudades en el mundo? El cambio climático, la habitabilidad en general, los residentes, la movilidad. Desde Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!